Esto también son nubes, las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Ya ven, a veces por mirar siempre al frente nos perdemos tantas cosas, ahora es un poco más fácil estar en las nubes o en los cirrus o como ustedes quieran decirlo. No hay unas líneas que pueden ser mortal en el cielo y en diagonal. Un marre expande por el aire y mata al sol al final. No estoy triste porque I came through in the air, came through in the air Y pienso que esté mi balcón, donde está el cielo azul